Muy diferente a los embalsamadores, que por ahí hubo un video que fue pésimo y lo difundieron de manera terrible por un desconocimiento de un cadáver del sexo femenino que hacen esto con su boca y suena así largo. No, lo que pasa es que el embalsamador cuando está troqueando, que está rompiendo justamente con el trocar el diafragma y llega a succionar el aire por las cuerdas vocales, hacen estos sonidos. Pero no es el cadáver. Pero ningún cadáver se va a estar quejando. En una persona ya de edad avanzada, muchas veces cuando entra en un estado de choque, tú lo has visto tal vez en un hospital por desgracia, es esta persona que ya la ves fría, muy delgadita, ya está, habla así muy suavecito y de repente su corazón empieza a latir más lento y entonces entra el estado de choque. Si tú no tienes la infraestructura adecuada, nada más llegas, ah, ya se murió, mándenlo. Sí, sí, claro. Y es cuando vemos que en alguna morgue se puede levantar, que esto también sucede en infantes, a veces en recién nacidos que los declaran fallecidos, resulta que en patología, que es donde está la cámara frigorífica para el cadáver, pues de repente escuchan llorar y abren y está el bebé llorando. Sí, ¿por qué no le hiciste un electrocardiograma, maestro? Claro. Ahorita de tendencia no voy a decir quién, pero hay una persona que está diciendo que el cáncer se detiene con un pensamiento positivo. Ah, ok. Esos pensamientos mágicos religiosos, amigo, eran del siglo XVI, siglo XVII, estamos siglo XXI, entonces, ¿qué es a lo que voy? Si tú te vas pensando, te vas por ese canal, vas viendo que hay muchísima ignorancia, en México nos falta prevención, tenemos exceso de obesidad, de infartos, de cánceres, cánceres que se pueden diagnosticar, rezago educativo. Tenemos una situación de que los mismos niños ya tienen comportamientos ya de psicopatía muy agresivos y que nadie hace nada. Y si el día que me mande a llamar Dios y me diga, ¿qué te gustó más en la vida? Fue haber sido médico forense. Tengo aquí a un amigo que posiblemente por su nombre no lo vayan a reconocer aún. Porque lleva un poquito de tiempo en la creación de contenido. Pero si yo digo su canal, inmediatamente van a saber de quién estoy hablando. Él es Jorge Olivares, de Relatos Forenses Podcast. ¿Cómo estás, hermano? Amigo, muchísimas gracias. Yo encantado de estar aquí contigo. Te agradezco mucho el privilegio que tú me estás dando de estar aquí en tu hermoso estudio porque está bien padre. Muchas gracias. Me encantó. Y a tus órdenes, amigo. Gracias. Tienes un adiestramiento, una experiencia y estudios muy cañones. No eres una persona improvisada. Has tenido a tu cargo casos que no podemos comentar por cuestiones legales, pero muy fuertes, de mucha presión mediática, que han sacudido también la psicología mexicana. Así es. Han sido casos que han aterrorizado a la población mexicana. Pero quiero que nos cuentes un poquito acerca, vamos a hablar ahorita de tu libro, vamos a hablar de un premio internacional también que recibiste, un aparato del cual tienes ahí la patente que inventaste. Es una patente de dimensión y de todos los estudios que cargas, que estás impresionante. Y este podcast se titula Desmintiendo Mitos Forenses. Fíjate que le iba a poner diferente, pero ahorita tú lo dijiste. Ah, perdóname, amigo. Está perfecto, me gustó más. Ah, perfecto, mire. Desmintiendo Mitos Forenses. Jorge, ¿qué tantos estudios tienes, hermano? Bueno, mira, amigo, para no aburrir a tu público, maravilloso público que te sigue, rápido te platico, soy médico cirujano por parte de la UNAM, soy especialista en medicina forense, digo, gracias a Dios, amo esa especialidad, la tengo con mención honorífica por parte del Instituto Politécnico Nacional. Tengo cuatro maestrías, que es Criminología, un máster en Medicina Legal y Forense por la Universidad Cardenal Herrera de España, lo que es Adicciones, y también Derecho y Ciencias Penales. Tengo alrededor ahorita de 15 diplomados, acabo de terminar Criminalística y Criminología, la licenciatura, y también ya soy pasante de la licenciatura en Derecho. Entonces, me gusta, digo, estoy bendecido en el trabajo, en uno de los trabajos que estoy, y es que hace ratito que platicábamos fuera del aire, es lo que me ha permitido estar estudiando, y yo creo que cualquier persona, simplemente con que acomodes su tiempo, puede tener los estudios que quiera. Escribes libros, estudias, o sea, ¿no duermes o cómo le haces? Mira, cuando estudias medicina, te acostumbras a nada más dormir cuatro horas. Yo duermo generalmente de cuatro a cinco horas nada más, todavía mi cuerpo lo acepta, lo responde, ya después me pasará la factura, pero lo trato de medir un poquito con el ejercicio y con la música o la pintura, y eso me ha permitido avanzar, porque me gusta mucho escribir en la noche. No inventes. Entonces, fíjate que a mí me gusta mucho de las personas que no son conformistas, porque desgraciadamente, bueno, y también obedece a la economía mexicana, que México es de una carrera, si bien nos va. Afortunadamente tú tuviste la oportunidad de, me imagino de pagarte ya tus estudios desde universidad, ya trabajabas, yo pienso, digo, porque es difícil también una familia mantener tantos... Sí, claro. ...diplomados, todo es caro. Fíjate que, si me lo permites rápidamente, te comento. Yo vengo de una familia disfuncional. Ok. Mi papá se fue, que fue, yo creo, la mejor opción que tuve, o la mejor bendición, porque a veces son figuras que no son tan sanas. Son nocivas. Exactamente, muy bien, amigos, son nocivas. Entonces yo me crié con mi mamá y con mi abuela, mi abuela una súper mujer, y vendíamos elotes, quesadillas, hacíamos piñatas. Yo no me estoy victimizando, odio la victimización en este sentido, pero en vez de tener una posada o celebrar Nochebuena, nosotros estábamos trabajando. Vendíamos las piñatas, las hacíamos, yo creo, muy bonitas, porque mucha gente se formaba incluso para comprarnos las piñatas, y estábamos trabajando pues a marchas forzadas ya hasta el 24 de diciembre. O a veces de repente una quermés, pues íbamos al 31 en la noche a estar ahí haciendo el servicio de quesadillas, vendí elotes, a los cuatro, a los ocho años ya estaba trabajando en una papelería. Qué padre. Y fíjate que después en la carrera soy músico también, soy baterista. Ok. De oído, porque estudié un año nada más música, pero no soy músico profesional. Y me sirvió para comprarme mis libros de medicina. Y ya después cuando empecé a trabajar, que estoy bendecido por los trabajos que tengo, siempre destino un presupuesto para mi educación. Dice Benjamín Franklin que la mejor inversión, amigo, es el conocimiento. Es el conocimiento, exactamente. Entonces la mayoría de gente se compra, digo, cada quien su dinero sabe cómo se lo gasta. Pero por ejemplo el último celular de la última generación, ¿no? Dices, oye, ¿por qué no te compras uno más barato y te pagas un diplomado? Te va mejor, pero cada cabeza es un mundo. El libre abedrío. Así es. Vamos a, digo, cuando yo supe de ti, primero te conocí por los videos. Después por un amigo que tenemos en común. Así es. Que es el buen Pepe y Chema. Pepe y Chema, que le mando un abrazote. Al ratito lo vamos a ver. Tenemos hoy una reunión de amigos. Va a estar por ahí también Paquito Arias, Nazaret, Samudio, de nuestro amigo Antonio Samudio. Y estás invitado. Ah, muchas gracias, amigo. Entonces les mando un saludo a todos. Soy Jaciel, también va a andar por ahí. Entonces, cuando él me dice, ¿sabes qué? Yo te veo tus entrevistas, tus podcasts, y te metes mucho también con la formación de las personas. Te voy a mandar a Jorge. Checa sus videos. Empecé a checar tus videos. Y me di cuenta de lo letrado que eres. Y le dije, mándamelo. Mándamelo porque realmente puedo sacarle mucho jugo a esta entrevista. No solamente como una entrevista amarillista en la cual vamos a desmentir a forenses, ¿no? O a técnicos o a embalsamadores, ¿no? No, sino con pruebas científicas ya comprobadas, vamos a poder esclarecer algunos de los mitos más conocidos y que han causado más terror en la historia de la humanidad. Así es. Así es que podemos comenzar por el primero. Sí, amigo. Hay mucha gente que dice que la piel de naranja en un... Es ese chinito que se nos pone la piel cuando estamos vivos. La piel de gallina. La piel de gallina. Sí, la piel de naranja es otra. La piel de gallina es porque un muerto... Vamos a llamarle así o ¿cómo le llamamos sin ser despectivos? ¿Son muertos? Sí, mira, la ley general de salud te dice que una persona que ya perdió la vida pasa a ser algo que se llama cadáver. Un cadáver. Vamos a manejarlo como cadáver. Un cadáver... Hay algunos amigos que me dicen que cuando ellos llegan y revisan un cadáver y tiene esta piel de gallina es porque murió en una situación muchas veces demoniaca, que fue el susto que tuvo y que murió en ese shock como erizado y que así permaneció el cuerpo. ¿Eso es cierto o es mentira? Buenísima pregunta, amigo. Es completamente falso. La piel anserina, que es el término correcto, que establece dos libros en especial. Uno que es Gilbert Scalawic, Toxicología Forense y Medicina Legal. Y otro que justamente es Di Mayo, que es un libro de Estados Unidos. Es un autor, ahora sí, gringo, pero bastante bueno. Te dice y te explica claramente. Y voy a empezar a dar un preámbulo, amigo. Cuando una persona fallece, hay que tener la diferencia entre lo que es la muerte cerebral y la muerte verdadera, que así lo mencionan algunos libros de medicina legal. Una muerte cerebral es una persona que perdió ya la conciencia en el sentido de que, ejemplo, Jorge Olivares es platicador, es risueño, le gusta leer, por ejemplo. Pero en un accidente que tienes una lesión a nivel de corteza cerebral, que es la parte más evolucionada del cerebro humano, alrededor de 100 mil millones de neuronas. Entonces es el cerebro que más neuronas tiene de todas las especies. Tú puedes decir, hay un gorila que tiene el triple del tamaño. Sí, pero ¿qué crees? Tiene menos neuronas. Por eso el humano tiene el celular, por eso es que llega a la luna, porque tiene esta magnífica corteza cerebral. Cuando una persona tiene una lesión a nivel corteza cerebral, ya no es la persona que tú conoces. Y por eso se te pasa a ser paciente que puede trasladar sus órganos a otra persona. Puede ser donador, que es el mejor término correcto. Cuando una persona, ejemplo, la atropellan, inmediatamente tiene una lesión en todos los órganos y muere, estos órganos ya no sirven. ¿Qué quiero decir con esto, amigo? Cuando una persona ya murió, que completamente ya no tomemos el término de muerte cerebral, sino ya tiene una muerte irreversible y una muerte verdadera, van a pasar de las cero horas a las tres horas el primer fenómeno cadavérico, que es la flacidez. Entonces, esto es muy común en las películas, amigo. Tú ves la clásica escena romántica donde está la flor y entonces cuando muere la chava o el chavo, hacen este movimiento y hasta se cae la flor. Hasta la toma desde abajo. Eso es flacidez cadavérica. Eso es de las cero a las tres horas más o menos. Entonces, esto es muy importante porque si los amigos que estudian criminalística y que nos están viendo aquí en tu programa, van a decir, oye, ¿qué pasa cuando yo llego y veo que un cadáver está completamente rígido? Es algo que se llama Ley de Nils. ¿Qué es esto? Te dice Ley de Nils, que es un autor forense. De las cero horas a las tres vas a encontrar un cadáver flácido. De las tres horas a las cuarenta y ocho horas vas a encontrar un cadáver rígido. Pero dentro de esas tres de cuarenta y ocho vamos a dividirlas todavía más y te dice que de las tres a las veinticuatro horas está en máxima intensidad. Lo llega, fíjate, voy a repetirlo otra vez. De las cero a las tres encuentras un cadáver tibio y flácido. Ahí lo puedes moldear como muñeco. Sí, exactamente, como muñeco, pero ya empezando como a las cuarenta minutos, ahí viene lo que tú estás preguntando, la famosa piel lanserina. ¿Dónde vamos a encontrar los primeros datos de rigidez cadavérica? Vamos a encontrarlo en dos tipos de músculo, en el músculo de la pupila y número dos, en los músculos que son los piloerectores. Entonces, cuando viene la rigidez cadavérica, como estos músculos son muy pequeñitos, tú encuentras el cadáver como si tuviera piel de gallina. Y aquí toda la gente dice, es que se murió espantado. No, se murió espantado. Es un fenómeno cadavérico. Y aquí, ¿terminaste con la explicación? Sí, sí, amigo. Aquí vamos, acabas de tocar el otro punto muy importante. Y es la duda si a un muerto, a un cadáver, perdón, que técnicamente llamarle correctamente, se le habla para que se suavice, para que deje maniobrarse. Eso también lo hemos escuchado toda la vida. Si no le hablas a un cadáver, este está rígido y no lo mueves, no lo puedes maniobrar. ¿Es cierto? Buenísima pregunta. Te voy a robar otros tres minutos para otro preámbulo. Adelante, adelante. Fíjate, bien importante. La rigidez cadavérica, amigo, se va a dividir, va por orden, así como una jerarquía. Está el comandante, el policía, como tú quieras. Entonces, los músculos más fuertes del cuerpo, amigo, no son de los muslos, no son del bíceps, son los músculos masticadores. Por eso los perros, cuando muerden a alguien, tienen la capacidad hasta de arrancar alguna extremidad. Ahora, los músculos masticadores vienen casi como una regla. Las primeras fases de la rigidez generalmente son los músculos faciales, la rigidez de los músculos masticadores. Entonces, después viene céfalo caudal, baja de los masticadores, se van los músculos del tórax, abdomen, miembros superiores y miembros inferiores. A las 48 horas, esta rigidez, ya empieza la putrefacción cadavérica. Se empiezan a degradar las fibras musculares y la rigidez se empieza a perder de la misma intensidad. Se pierden los músculos piloerectores, ya no está con piel de gallina. Los músculos masticadores se hacen flácidos otra vez. Y entonces tú, después de 48 horas, encuentras el cadáver frío y flácido. Entonces, ¿qué pasa, amigo? Te voy a explicar rápidamente cuando pierde la vida una persona en una situación trágica, como estamos acostumbrados a ver en México. En México, la muerte violenta puede ser homicidio, suicidio o accidente. Entonces, viene una persona, viene el cuate en la moto, imprudente, vayan entre dos carriles, que está prohibido por el reglamento de tránsito, viene ahí sin casco, enviste un microbus, lo tira. Ya murió. En lo que llega a servicios periciales, mira, primer respondiente, que es el policía, hace el cerco policíaco para no alterar la escena o no alterar el indicio, que es el cadáver. ¿Cuánto te gusta que se tarde? ¿15 minutos? Sí, fácil. Ya alguien, esto es extra, pero alguien ya lo contaminó porque incluso le puso una vela. Para darle la clásica, ya lo contaminaron, ya contaminó la escena. Bueno, llega el primer respondiente, que es el policía, te hace el acordonamiento y en lo que el policía notifica a la autoridad investigadora, que de acuerdo al artículo 21 constitucional es el Ministerio Público, te dice el Ministerio Público, servicios periciales, ve a levantar al que murió en la motocicleta. ¿Cuánto te gusta que tarden? Fíjate, si una ambulancia, amigo, tarda alrededor de 30 minutos a una hora en llegar, una ambulancia, y esto ahorita lo hablamos en la cuestión de las urgencias, servicios periciales, que son peritos, por el exceso de trabajo, tardan hasta 5 o 6 horas. Entonces, tú si tocas el indicio, te estás metiendo en un delito, porque es una investigación. Llega a servicios periciales, llega al crimen, le toma foto, hace el levantamiento y se lo lleva a la agencia del Ministerio Público. Ahí le van a quitar la ropa, le van a tomar media filiación, le van a tomar lesiones, el criminalista le va a ver las lesiones, el médico le dijiste de ahí, todo. De ahí te lo trasladan a algún servicio forense. Todo esto, amigo, y en lo que le hacen la autopsia, ya tardó alrededor de unas 20 horas. Sí, fácil. Exactamente. Cuando el embalsamador llega y lo agarra en la bolsa mortoria y lo pone en la plancha y lo empieza al abrir la bolsa mortoria y lo empieza a manipular, ya le está rompiendo las fibras musculares de esta rigidez. Y entonces, en lo que lo está lavando y está manipulando la rigidez y la está rompiendo inconscientemente, porque esto él no lo sabe, cuando ya empieza a hablarle y ya después que rompió las fibras, dice, ah, es que le hablé y ya está flácido. No es cierto, desde que llegó el criminalista, lo levantó, lo volteó, le quitó la ropa, desde ahí lo estuvo manipulando, llegas tú, lo sacas de la bolsa mortoria, lo lavas como embalsamador, lo preparas, pues obviamente toda esta rigidez ya se perdió, porque al movimiento de los músculos que tú le estás haciendo, estás rompiendo las fibras musculares. Por eso es que dicen, es que yo le hablo y sí reacciona. No, nunca te va a reaccionar un tejido muerto. Y número dos, es porque tú inconscientemente no te estás dando cuenta, ya rompiste las fibras musculares y dices, ah, es que ya se movió. Digo, perdón, ya está cooperando. Sí, ya aceptó. Exactamente, y no es cierto. Ojo que estamos desmintiendo mitos de cadáveres. Así es. Porque tú has tenido experiencias, no nada más, bueno, no en la morgue donde trabajas, o en la zona forense donde trabajas. Has tenido experiencias que hasta has propiciado tú, que vamos a hablar un poquito más adelante, experiencias de escuchar, quejarse un muerto, pero no un cadáver. Exactamente. O sea, espiritualmente y paranormalmente, tú crees y has sido testigo de que eso existe. Pero estamos desmintiendo ahorita, digo, para que no se confunda, de que digan, ah, es que entonces los muertos que vemos parados en los funerales, hay mucha gente que ha dicho, oye, yo no conocía al muerto, yo llegué y junto al ataúd estaba un señor parado, lo saludé todo, yo no sabía, yo soy un amigo de la familia que vengo, saluda a todos los demás, y le digo, puedo despedirme de tu papá, de tu tío, de tu hermano, y es el que estaba parado. Sí, y está ahí adentro en el ataúd. Ajá, y es el que está, y volteas y ya no está. Así es. O hay veces que hay gente que hasta ha platicado con ellos. Esto no lo estamos desmintiendo, porque eso ya es algo sensorial, espiritual. Así es, exactamente. Y te pasó algo bien cañón, que si se quedan, van a saber lo que le pasó a nuestro amigo Jorge. Pero si estamos desmintiendo muchas de las situaciones en las que el cadáver hace algún tipo de movimiento o quejidos, ahorita vamos a movimientos y a quejidos, que no son posibles porque científicamente nos vas a explicar las causas. Una de estas es, yo supe de un cadáver que tocó, estaba un médico forense del Estado de México y dice, sentí yo el roce de la mano del cuerpo, del cadáver. Cuando yo volteo, la mano sí está tirada de la plancha, está tirada y no hubiera sido posible porque la teníamos manipulada de una manera que, o sea, a menos que ella hubiera hecho el movimiento, no podía caerse el brazo. ¿Es posible eso? No, buenísima observación, amigo. Es imposible. Y voy a meterme aquí, probablemente ya soy medio odiado por el gremio, pero pues me vale, porque hay una situación que pasa en nuestro país. En nuestro país no hay médicos forenses. En nuestro país son médicos habilitados con funciones de médicos legistas. Ok. Entonces, y número dos, y voy a hablar aquí en general. Mira, el programa que me encomendó Pepe, que es Relatos Forenses, nos encomendó al equipo de producción y a tu servidor. Gracias. Justamente trajéramos a personas, en especial a médicos, con vocación de servicio, amigo. ¿Qué es esto vocación de servicio? Me voy a alejar tantito para ahorita regresar a tu pregunta. Tú cuando estás enfermo, que una de las peores situaciones, de las peores situaciones más catastróficas de la vida de un ser humano es la enfermedad. De hecho, sí lo estoy poniendo ya en mi segundo libro. Las horas más eternas siempre son las horas de la enfermedad. Entonces, ¿por qué? Te voy a mencionar algo que decía la gente muy ignorante. Es que cuando, prefiero que me dé COVID a morirme de hambre. De verdad, no saben lo que dicen. Estar intubado, depender de un respirador, estar luchando contra el respirador y saber, y tener un volado si vas a sobrevivir o no a una enfermedad que fue pandemia, es terrible. Entonces, a lo que voy con esto, amigo, tú cuando estás en una situación de enfermedad, lo que necesitas es un médico que por lo menos no sea despótico. A mí me pasa mucho, apenas me comento rápido, me detectaron un tumor, no fue mal de ojo, no, fue una enfermedad real. Sí, sí, no fue porque alguien me aventó un gallo nec, no, no, no. ¿Existe el cáncer? Sí, sí existe. Afortunadamente, en mi caso fue benigno, sí. Me salió un tumor parotidio, que es el tumor más frecuente en la glándula parótida, que se llama adenoma pleomorfo, que ese es, digamos, que el nombre técnico del tipo de célula del tumor. Decidí así, porque yo sentí la bolita y pensé que era un lipoma, que era un tumor de grasa. Ya cuando me vio un oncólogo, que era el especialista en esto, me dijo, eso no es un lipoma, canijo, eso es un tumor y necesitamos hacer estudios. Ahora, voy a hacer, a tramitar mi licencia, amigo, mi licencia médica, porque el hecho de una cirugía, pues no puedo estar ahorita en contacto con cadáveres, porque es un riesgo muy fuerte. Y entonces, lo primero que encuentras en un médico, en un médico institucional de estas clínicas primarias o clínicas familiares, es un tipo enojado, frustrado, completamente neurótico, con una cara de odio hacia lo que se dedica. A ver, ¿a qué viene? No, no le puedo dar la licencia. No, rápido, sí, vamos a protocolizarlo, pero a ver, tenga y después venga. O sea, terrible, amigo. Qué horror. Sí, y eso... Y eso que tú eres un servidor público, o sea, imagínate con la gente normal. Así es. Entonces, esto, amigo mío, a lo que voy, es que muchísima gente está frustrada con su trabajo, realmente odia su trabajo. Son de los que tú sales en el checador de las instituciones y antes de que salgan, cinco o diez minutos antes, ya están formados para salirse. Dices, oye, así estarías bien para sacar todo el trabajo, ¿no? O son de los que llegan, saludan. Por eso mucha gente se queja de las fiscalías, porque en vez de llegar y trabajar y rápido darle el acceso a la gente, porque la gente necesita. No, es que el besito, aquí actualizando mi muro, vamos a tomar el cafecito, vamos por el cigarrito, y entonces son horas que se van perdiendo. ¿A qué voy con esto, amigo mío? Que la mayoría de... Hay algunos médicos, o gran parte de la cuestión legal, muchos compañeros no les gusta su trabajo. Entonces, la mayoría de los médicos que están habilitados en las funciones legales no son médicos especialistas. No es lo mismo, digo, lo voy a decir con todo respeto, con todo respeto para el gremio, no es lo mismo que tú estudies siete años de medicina a que estudies siete más tres años de la especialidad. Entonces, y no es lo mismo que veas un libro de pregrado y un diplomado que te dio el jefe de enseñanza de esa institución a que tú compres libros de alta especialidad, que ya es muy diferente. Yo te podría preguntar, tú tienes, vas a ser papá y de repente dices, lo llevo con un ginecólogo que tiene experiencia en muchos partos, veo que tiene muchos libros o veo con el ginecólogo que platicamos hace ratito que hace un ritual de poner un gato dibujado con dos soluciones glucosadas para que no le lleguen pacientes. No, pues no quiere atender al otro. Exactamente, tú vas con el que está más preparado porque la vida de tu ser querido depende de ese médico. Claro. Viene aquí, ahora sí voy a contestar lo que, perdóname por alejarme. No, no, está perfecto, es que es un agasajo escucharte. Gracias, gracias amigo. Fíjate, en México tenemos dos situaciones terribles. Una, no hay tantos médicos especialistas en medicina forense y número dos, está la figura del técnico en autopsia. La mayoría de todos los médicos que tienen técnico, ¿sabes qué están haciendo? Nomás están así. Le mandan a hacer todo el trabajo al técnico. No lo hace el técnico, por eso todos los técnicos de necropsia que tú invites te van a decir, es que yo y yo hago y yo hago. Sí, él lo hace. El médico no está así. Bueno, es más, me ha tocado médicos en otras fiscalías que están mejor así, mira, tomándose foto, están leyendo. Bueno, me tocó un amigo que estaba durmido y estaban haciendo la autopsia a tal grado. entonces aquí con la pregunta que tú me estás haciendo, yo primero le preguntaría a la doctora, doctora, ¿usted hizo el procedimiento o fue el técnico? Claro. Número dos. Eso cambiaría todo el panorama. Claro. Si de repente yo estoy jugando y de repente el técnico sin querer o el mismo técnico me hizo la broma porque esto también se da mucho, amigo. A veces los estudiantes de la especialidad de repente el técnico por hacer la malora finalmente somos juguetones de repente está agarrando el brazo del cadáver para ejemplo una herida por proyectil de arma de fuego entra en región axilar y sale en región escapular. Entonces para poder tomar la fotografía y hacer el trayecto de la lesión tiene que vencer la rigidez y jala el cadáver jala la mano y el brazo ahí está. Entonces de repente sin querer está el estudiante de medicina haciendo la notación o está viendo cómo se hace la disección y el técnico de movimiento rápido se quita y por la misma rigidez hace esto el cadáver pero es una situación de una rigidez cadáverica regresa pero no es porque tenga vida sino es como si fuera nada más una liga por los músculos. Entonces en ese momento que haga esto el cadáver pues el estudiante hasta brinca se movió no no se movió tú no te fijaste que el técnico te hizo una maldad o te hizo una broma. Sí porque allí hay muchas posibilidades claro o sea es cierto y tú con la experiencia que tienes te das cuenta de que muchas de esas personas estuvieron sí en el procedimiento pero cómo estuvieron exactamente no sabes no sabes si nada más pasó si nada más estaba a dos metros o un metro o realmente metió el bisturí y en este tipo de situaciones y lo voy a preguntar así directamente tú llevas hace rato platicamos de que juntaste tu experiencia de 42 años de la experiencia de 42 años de un colega tuyo más nueve años 12 más 12 años perdón que tienes tú ya como forense y que a ninguno de los dos se les había movido un cuerpo jamás y fíjate que yo tengo de los digo no me gusta mi ser egocentrista ni nada nada más es para ilustrar un poquito ahorita actualmente yo creo que tengo un total de cuatro mil quinientas autopsias mías que yo he hecho el procedimiento y el amigo técnico que fue mi maestro en técnicas de disección que se llama Sergio Riola tiene más de treinta y cinco mil entonces sí entonces justamente en ninguno de los dos si tú juntas cuarenta años de experiencia más doce son cincuenta y dos en cincuenta y dos años cincuenta y cuatro cincuenta y cuatro ajá cincuenta y cuatro no inventes es una vida de algunos no llegan jamás se ha movido un cadáver jamás estos son mentiras fíjate que lástima que por cuestiones legales no podemos hablar de uno de los casos que tuviste digo lástima sí 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 pero sería interesantísimo de verdad en algún momento si se pudiera liberar esa cuestión legal que tú hablaras acerca de ese caso y de todo lo que se dijo a nivel este mediático que fue falso y de todo lo que fue real de esta de esta de esta persona que le ocurrió este hecho nacional sería un gusto que la gente no yo si no si no es en mi canal no en el canal que fuera porque realmente se daría mucho se daría cuenta la gente de todo el rezago y de todo las no sé todas las cosas incorrectas que se están realizando tú ahí te diste cuenta de muchas cosas sí fíjate que la cuestión como criminólogo yo tengo que ir de la mano investigando el delito porque va de la mano con medicina forense tú vas a decir bueno porque este tipo estudió las carreras para las maestrías para impresionar a alguien no amigo fíjate que yo empecé a estudiar las los las demás maestrías yo hubiera quedado nada más con mi especialidad no hubiera bueno ya soy médico especialista ya soy en mi área ya soy el experto no el conocimiento nunca se acaba ese es el primer error que mucha gente tiene de decir ya llegué ya acabé y hasta aquí no es cierto estás obsoleto si piensas eso y número dos porque a raíz de un caso que viene en el libro de una pequeñita yo tuve la necesidad de saber más el por qué el agresor agrede que esta es criminología pura ok entonces yo tengo que ir de la mano entendiendo cómo va el delito para que yo cuando llegue una persona fallecida entienda la mecánica de lesión posición víctima victimario y entienda más fácil la causa de muerte y no nada más es esto sino para prevención el libro te habla mucho de prevención por ejemplo nos hace muchísima falta prevención en todo ejemplo hace ratito que tenía y te agradezco mucho la bendición de compartir los alimentos te agradezco mucho la cena amigo al contrario un placer platicar contigo ahorita de tendencia no voy a decir quién pero hay una persona que está diciendo que el cáncer se detiene con un pensamiento positivo esos pensamientos mágicos religiosos eran del siglo XVI siglo XVII estamos siglo XXI entonces ¿qué es a lo que voy? si tú te vas pensando te vas por ese canal vas viendo que hay muchísima ignorancia en México nos falta prevención tenemos exceso de obesidad de infartos de cánceres cánceres que se pueden diagnosticar rezago educativo tenemos una situación de que los mismos niños ya tienen comportamientos ya de psicopatía muy agresivos y que nadie hace nada y es normal sí es normal a ti a mí nos tocó la bendición de tener maestros que venía oh sí te pegaban nada de nosotros estamos aquí y estamos funcionales pero ahora las mamás casi casi me linchan a los maestros allí voy a una pregunta ¿se están acabando los médicos? fíjate que no afortunadamente no pero sí muchas generaciones de médicos tengo la desfortuna me pasó estuve a punto amigo de renunciar a ser profesor yo soy profesor de posgrado y de pregrado de medicina y estuve yo siempre amigo cuando tenía clases con maestros que me marcaron que les veías la pasión que te decían observe al paciente el paciente es un libro abierto y te enamoras de estos profesores que decías yo quiero ser como él yo quiero ayudar a la gente como él yo quiero llegar con mi bata y mi corbata y que digan el doctor porque ayuda yo quería ser de esos aunque sea de cadáveres pero yo cuando hablo con los familiares créeme que para mí es un alivio cuando el familiar me dice doctor muchísimas gracias porque no sabe cómo me trató usted a diferencia del médico que me corrió casi del hospital o me trató mal el ministerio público entonces ¿a qué voy con esto amigo? un día estaba dando clases y yo junto la medicina forense porque forense no es muerto forense es foro entonces esa es la palabra original y la palabra que significa forense es foro todo lo que tiene que ver con la impartición de justicia tiene que ver con el foro por eso en Roma acuérdate que estaba el fiscal y el juzgado y el defensor y el que acusaba entonces viene de ahí la corte romana entonces pero mucha gente piensa que forense es muerto cuando forense es foro entonces ¿qué es a lo que voy? yo junto a la medicina forense con muchas especialidades y siempre les pregunto a los alumnos casos clínicos oye llega un paciente con dolor en el pecho no puede respirar tiene obesidad estaba fumando tiene 50 años ¿qué piensas que es? entonces este alumno amigo agárreme ese no, no sé ¿cómo que no sabes doctor? estás a punto de irte a tu servicio social vas a ver a puro paciente ya vas a estar solo si se te muere ¿sabes qué hizo amigo? agarro y tengo esa cara de desprecio porque me dio tanto coraje y agarro y hasta me hizo le dije ¿no te importa que se te muera tu paciente? hijos de eso te digo algo y dices ¿qué onda? yo he estado por cuestiones de familia he estado en algunos hospitales y a mí me tocó ese no me tocó directamente pero me tocó saber y me tocó uno directamente donde son tan indolentes tan indiferentes llegó un niño de 6, 7 años y les valió a los que estaban ahí así es o sea les valió y otro caso más fuerte en donde yo le escuché a un doctor decir déjalo ya mira ya ya no le hagas nada ya se va a morir o sea ¿dónde está la preservación de la vida? ¿no? en lo que juraron el juramento hipocrático hipocrático ¿dónde está esa lealtad a la vida? pero bueno ellos son las personas que poco a poco las facturas no Dios ni nada o sea aquí hablando científicamente las facturas los van a correr van a ver su ineptitud y no van a durar en la carrera y en los trabajos así es pero yéndonos más hacia la cuestión que estamos comentando tiene mucho que ver entonces también las personas que han manipulado cadáveres a que les pasen cosas porque sin hacer el procedimiento correcto puede llegar a que tenga algunas anomalías el cadáver y me voy a una otra de las preguntas más que más han no sé que más han metido duda en la mente de los seres humanos hay cadáveres y hay videos que se han sentado ok ya después antes y después antes llegan a la morgue ¿cómo se llama el lugar? ¿el nombre correcto del lugar? sí mira puedes decirle anfiteatro morgue también porque morgue significa depósito de cadáveres ok llegan al anfiteatro para decirlo más más con más este más bonito llegan al anfiteatro el cuerpo todavía no ha sido abierto se sienta ok hay otro caso que llega al anfiteatro el cuerpo recibe todo el procedimiento médico y horas después se levanta ¿alguno de esos dos casos puede ser cierto? ninguno bueno podría ser cierto el caso en el en el que no se ha hecho la autopsia ok y era lo que decíamos hace ratito la muerte cerebral y aquí viene algo que se llama fenómeno de Lázaro que ahorita te explico y la muerte real y irreversible Lázaro por la Biblia sí exactamente y ahorita te platico por qué se da este fenómeno la ley general de salud amigo te establece claramente que para que tú determines que una persona ha fallecido necesitas hacerle mínimo un electroencefalograma no se hace en México lo que se hace en México adecuadamente también es un electrocardiograma ok esos videos que tú has visto probablemente son de otro país ¿por qué amigo? si México con todo respeto está jodido hay países peores claro entonces estas personas que se levantan muy seguramente estaban en un estado de bradicardia y justamente cuando llega el médico no siente el pulso ve que ya no respira nada más de forma de lejos como decimos ah ya se murió está frío que ese es un estado de choque que ahorita hablamos de entonces lo declaran muerto sin ningún estudio sin ningún electrocardiograma claro a nosotros cuando nos llegan en la institución donde yo laboro para que pueda ingresar una persona que ya falleció y que falleció en un hospital es obligatorio el expediente clínico o el resumen clínico y muchos de estos médicos afortunadamente te mandan el electrocardiograma y te dice a la hora ejemplo a la hora 18 18 horas paciente se declara muerto y viene electrocardiograma 18 10 en el trazo isoeléctrico que es esto que viene una línea como lo vemos en la televisión una línea nada más de pulsaciones exactamente eso te da la garantía de que ese paciente ha fallecido en otros países amigo ni siquiera tienen la infraestructura para los electrocardiogramas entonces muy seguramente una persona que cayó en un estado de choque que empezó a tener bradicardia que es que el latido cardíaco se hace más lento empezó a perder temperatura empezó a estar frío y casi su respiración muy superficial ya se murió se lo llevan a la morgue y con los efectos de los medicamentos que son por ejemplo adrenalina para revertir el estado de choque que en ese momento no funcionaron pero después pueden volver puede mezclarse ya con la sangre y con muy poquito latido a lo que voy para que no me malinterprete voy a empezar tantito cinco minutos te voy a platicar de la farmacología cuando tú tienes un dolor ejemplo te tomas un paracetamol para que te funcione mejor el paracetamol amigo de preferencia no te lo tomes con alimentos ¿por qué? porque el hecho de que tengas contenido gástrico los ácidos todo va a ser que el medicamento se absorba más lento ahora quieres que potencialice el efecto del paracetamol o cualquier o un antibiótico camina ¿para qué? y aquí te voy a platicar un mito rápido del alcohol ¿para qué caminas rápido? para que tu sistema circulatorio se mueva muy rápido y entonces todo este fármaco alcance el objetivo que es darte analgesia o combatir la infección cuando tú tienes una persona con latido cardíaco disminuido está acostada que casi no tiene energía en el sentido de que está frío el fármaco es muy lento ok entonces cuando pasan las horas y el fármaco empieza a ser efectivo sí porque no hay movimiento exactamente no hay movimiento amigo está así nada más la persona tú ve cualquier hospital y las personas ya están así claro entonces cuando el fármaco ya empieza a actuar y empieza a llegar a su nivel terapéutico que es un pico entonces justamente es cuando probablemente empieza más rápido el corazón empieza a respirar y es cuando la gente se levanta ahí sí el caso uno antes de la autopsia sí puede levantarse una persona siempre y cuando no exista un electrocardiograma ok otra y ahí vámonos ahorita vamos a lo de Lázaro y ahí vamos a uno que este también es bueno la duda en ese mismo efecto de que se levanta puede haber sido catalepsia no muy seguramente mira algo que pasa con las personas de la tercera edad es que ya tienen problemas cardíacos ok hay algo te voy a explicar rápidamente el corazón que es una estructura digamos cónica en medio pasa lo que es el tabique auriculoventricular que es donde pasa el cable eléctrico para que el corazón se contraiga entonces que sucede con las personas ya quieres que te encienda está encendido si está encendido perfecto es que me apasiono perdón si no 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 es un gusto que estás platicándonos todo esto que sucede cuando la persona ya tuvo infarto sin que se diera cuenta porque hay micro infartos o simplemente hay lesiones cardíacas que el paciente no se da cuenta esto es muy común en pacientes con diabetes ok hay un libro que se llama cardiología básica de guadalajara y te dice que hay infartos silientes que es esto el infarto siliente el infarto el paciente diabético que no siente el infarto ok entonces a mí me ha tocado hacer autopsias donde extraigo el corazón y se ve perfectamente la lesión de infartos antiguos entonces hay pacientes por ejemplo en mi caso que yo corro alrededor de 6-7 kilómetros diarios yo tengo bradicardia mi latido cardíaco es de 55 cuando lo normal es de 60 para adelante pero tú por el ejercicio yo por el ejercicio y cualquier persona que haga mucho cardio su corazón late más lento pero el bombeo es más fuerte y por eso duran más exactamente ok entonces en una persona ya de edad avanzada muchas veces cuando entra en un estado de choque tú lo has visto tal vez en un hospital por desgracia es esta persona que ya la ves fría muy delgadita ya está habla así muy suavecito y de repente su corazón empieza a latir más lento y entonces entra el estado de choque si tú no tienes la infraestructura adecuada nada más llegas ah ya se murió mándenlo sí claro y es cuando vemos que en alguna morgue se puede levantar que esto también sucede en infantes a veces en recién nacidos que los declaran fallecidos resulta que en patología que es donde está la cámara frigorífica para el cadáver pues de repente escuchan llorar y abren y está el bebé llorando sí porque no le hiciste un electrocardiograma claro oye pero qué fuerte ¿no? sí y esto es responsabilidad médica porque cualquier abogado o fregón te dice a ver doctor usted la ley general le dice que tiene que ser un electrocardiograma ¿lo hizo? es que lo hizo sí o no porque en el juicio oral te dicen preguntas cerradas sí o no nada más dígame sí o no pero es que sí o no conteste claro te lo chingan entonces caso uno antes del autopsia antes del encefalograma o el electrocardiograma sí puede un cuerpo tener esa reacción porque no estaba muerto exactamente estaba en un estado de choque andaba de parranda como dirían los mexicanos si hay una autopsia ya o sea es imposible porque lo que comentábamos los órganos los separas del cuerpo o sea el cerebro hasta lo quitas cortas toda su conexión ya no hay forma sí porque rápidamente te lo explico como hace ratito sí primer paso para la autopsia ver lesiones externas ajá pasas a la parte interna el corte coronal que es justamente apófisis mastoides que es este huesito que está acá atrás hacia contralateral bajas en diadema y entonces bajas con el bajo anterior y posterior y dejas expuesto el cráneo ok ves que no hay lesión entonces procedes a hacer el corte y extraes el encéfalo allí ya el encéfalo es el cerebro sí ya cortaste toda comunicación cerebro así es cuerpo porque justamente cuando tú haces un movimiento que retras quitas la tapa craneal metes los dedos y jalas el encéfalo y entonces cortas todos los nervios que están en médula espinal y aparte no nada más los nervios cortas las arterias carótidas internas que son las que van a nutrir al jefe que es el cerebro lo extraes lo pesas revisas qué patología tiene y una vez que tomas fotografías haces los cortes coronales para ver si tienes un hallazgo adentro del cráneo del cerebro como hemorragias como cisticercos como tumores ya terminaste el cerebro lo haces a un lado bajas a cuello y en cuello seccionas arteria arteria carótida y vena yugular que son importantísimas tú has visto videos donde nada más hacen este movimiento y son ciertos y le cortan a la persona viva y en cinco minutos muere porque es toda la circulación claro tú ya hiciste la autopsia cortas estas arterias y estas venas te bajas a tórax y en tórax extraes la bomba que es el corazón pesas revisas cortas y extraes pulmones cuando terminas en la cavidad abdominal que revisaste estómago intestino páncreas hígado vaso todo lo que ahí es donde ven ustedes veneno exactamente tomas muestras y ahorita si quieres platicamos eso una vez que terminas tu procedimiento agarras todos los órganos que cortaste y los depositas en la cavidad abdominal ahí los dejas vendría una pregunta muy básica cómo podrías arrancar un vehículo si no tiene batería y no tiene gasolina y motor exactamente ya no entonces es imposible que un cadáver autopsiado que tiene el cerebro cortado y en el estómago se levante y entonces todavía le digas acuéstate y te obedece y se acuesta ahí vamos a lo de Lázaro qué es eso el fenómeno de Lázaro amigo buenísima el fenómeno de Lázaro se da en muertes cerebrales ¿por qué? te voy a explicar rápidamente tenemos el encéfalo el cerebro se le llama a los dos hemisferios pero encéfalo se le llama justamente atallo cerebral cerebelo que es un cerebro pequeñito que te da lo que es el equilibrio el alcohol funciona y afecta al cerebelo por eso es que cuando estás borracho te vas en ese porque ese es el cerebelo y tenemos nuestros dos hemisferios cerebrales viene bien importante nuestro cerebro embriológicamente está dividido en tres en lo que es el cerebro primitivo que es todo lo de la agresividad la sexualidad la supervivencia el cerebro medio y el cerebro evolutivo que es la corteza cerebral ok cuando una persona ejemplo recibe un disparo por arma de fuego y le lesiona lóbulo temporal derecho e izquierdo puede ser ya murió ya tiene muerte cerebral pero hay unas estructuras que todavía pueden estar conectadas y tú dices oye le dieron un balazo pero estás respirando ¿por qué? ah porque ¿qué crees? la lesión en el tallo cerebral que el tallo cerebral tiene que ver con el latido cardíaco y la respiración involuntaria por eso cuando el famoso golpe de conejo y que de repente se cae el chamaquito en la película y se golpea la cervical y se muere que dicen ah se desnujó sí porque el golpe fue en el tallo cerebral es peligrosísimo sí le apagaste la respiración y el latido cardíaco entonces ¿qué sucede? estas estructuras que todavía están conectadas hacen que la persona con muerte cerebral amigo muerte cerebral algunas estructuras todavía pueden lanzar algún impulso y entonces está la persona en estado de coma ya en estado vegetativo y de repente el familiar está todo triste y puede de repente que mueva la mano y entonces corre oye ya está reaccionando no es fenómeno de Lázaro falsas esperanzas falsas esperanzas porque tú como médico tienes la obligación de hacerle tomografía que es un estudio de imagen y electroencefalograma justamente también con medio de contraste y angiografía perdón con medio de contraste y el electroencefalograma para ver actividad cerebral si tú tienes todos estos estudios negativos esta persona está muerta es una persona que puede donar órganos pero puede tener algún movimiento porque hay alguna estructura que todavía puede lanzar algún 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 estímulo nervioso pero que ya no es la persona que tú conocías eso se le llama fenómeno de Lázaro muy interesantísimo yo creo que todas las personas que están en este en este podcast y que les agradezco están extasiadas con lo que estás platicando de verdad es interesante que científicamente se pueden demostrar muchos fenómenos que pudieron ser mentiras o pudieron ser como dijiste algún error alguna broma o algún otro tipo de cuestión vámonos a uno que a ti te pasó que me contaste no te pasó en la en la en el anfiteatro donde trabajas te pasó por curiosidad que que viviste momentos de terror fuertes pero que algunos son testigos y afirman que un cuerpo lloró que un cuerpo se lamentó por más de 30 segundos por más de un minuto puede un cuerpo hacer este llanto de muerto que le llaman después de antes y después de una autopsia no amigo está completamente es un mito es erróneo y te voy a explicar por qué cuando esto se da generalmente amigo y lo manejan mucho los embalsamadores que dicen es que estaba ya estaba llorando y perdóname te voy a robar cinco minutos adelante yo admiro mucho a una tanatóloga que es la pionera en tanatología Elizabeth Kugler-Rose que tiene muchos libros y un libro que yo recomiendo para tu audiencia aparte del tuyo para personas que están con algún dolor de algún duelo lean la muerte y los moribundos este libro les va a ayudar muchísimo Elizabeth Kugler-Rose es la pionera que te dice que en la fase de duelo tú tienes negación ira regateo o remordimiento y finalmente aceptación entonces son las cinco fases del duelo ella es la que lo propone ahora ¿qué pasa con esto amigo mío? cuando llega el embalsamador y quiere ser protagónico que por eso es que yo siempre estoy peleando con estos señores o señoras o señoritas dicen es que se movió y lloró no saben realmente el dolor que le ocasionan al ser querido porque cuando tú pierdes a un familiar pierdes una parte de ti que es justamente el duelo no lo vas a volver a ver y aquí hay algo bien importante en la muerte violenta o en la muerte por enfermedad súbita si tú te peleaste ejemplo con tu hermano con tu papá y le gritaste y de repente te hablan oiga usted es familiar ejemplo de Rosendo Carrillo sí ¿por qué? venga a reconocerlo porque hay gente que ni tiene tacto venga a reconocerlo aquí al anfiteatro de la delegación ¿por qué? véngalo a reconocer y estabas peleado y estabas peleado imagínate el remordimiento o llegas al hospital y te dicen ah sí es él y está intubado y está completamente ya inmóvil entonces yo me enojo con los embalsamadores porque con este protagonismo que les encanta te dicen es que el cadáver se levantó y empezó a llorar y entonces yo le dije a la familia me dijo que que ustedes sean felices por favor ya no te metas esas cosas verdes al pulmón porque nada más empiezas a psicotizar ¿por qué amigo mío? cuando una persona entra a un hospital y esto se da muy común en pacientes que estuvieran hospitalizados lo principal es si está en un cuadro de abdomen agudo una neumonía o alguna enfermedad crónica difícil es la vía permeable el suero ¿por qué? porque en el suero te van a tratar de hidratar te van a tratar de meter antibiótico medicamentos como vitaminas lo que tú quieras de medicamentos o te van a extraer la sangre para tomar muestra de estudios pero tienes que tener una vía permeable ¿por qué? porque no es tan agradable que cada rato te estén piqui piqui por eso es que te colocan el suero ok lamentablemente al colocar el suero al suero conforme van pasando los días pasan dos cosas una que tú estás en cama y como estás inmóvil pues es como un reservorio que nada más te vas llenando de agua como un globo te vas llenando te vas llenando y entonces tú estás inmóvil aquí pasa algo que funcionó mucho con el COVID y esto lo hizo el doctor Joseph Barón y el doctor Paco Moreno aquí en México pacientes con COVID los volteaban y los ponían boca abajo ¿por qué? para liberar el pulmón y pudieran respirar mejor pacientes que están mucho tiempo hospitalizados amigo hacen dos cosas hacen escaras por decúbito que son las famosas llagas que se llaman escaras y número dos el pulmón se aplasta tanto que tiene algo que se llama edema agudopulmonar el pulmón se llena de agua tú a una persona como hace ratito te mostré una foto ves a esta persona ya hinchada le ves las piernitas hinchadas todo está hinchado por el suero entonces pasan cinco días y fallece ok cuando se lo llevan al anfiteatro o se lo lleva ya a la funeraria porque no fue caso legal sino fue una enfermedad y se lo lleva el funerario llega al embalsamador ya pasaron alrededor de seis siete horas como ya es un paciente que viene de hospital y que murió por una infección viene por una muerte que se llama choque séptico es decir las bacterias hicieron tanto destrozo en su circulación que el paciente murió por la infección entonces a lo que voy está justamente esta persona perdiendo ya el líquido porque todo este líquido acumulado todas nuestras células están unidas por uniones intercelulares cuando muere la persona muere cualquier ser vivo estas uniones de células se empiezan a romper en pacientes que están hospitalizados y con mucho líquido empieza a salir mucho empieza a salir el suero aquí nosotros tenemos justamente en esta parte interna del ojo los sacos lagrimales vienen dos fenómenos fenómeno cadavérico de rigidez cadavérica viene la rigidez cadavérica y número dos el paciente o el cadáver tiene tanto líquido que al momento en que viene la rigidez cadavérica la rigidez ocasiona que el saco lagrimal se aplaste y entonces todo este exceso de líquido empieza a salir el otro mito el otro mito que está llorando está llorando muerto es por el líquido y aquí viene un tercer mito es que está eyaculando ok no sé si has escuchado cuando es que los caberes eyaculan no eyaculan la eyaculación es un proceso donde tiene que estar viva la persona tiene que tener excitación y tiene que tener precisamente los componentes de las glándulas seminales junto con la prostática y los espermatozoides que ya no funcionan que no funcionan exactamente que es lo que sucede amigo con la rigidez cadavérica las glándulas seminales no es que se contraigan sino el mismo músculo por la rigidez aprieta y entonces todos los cadáveres masculinos generalmente el 90 95% cuando tú ves máxima intensidad de la rigidez a las 20 horas que están como tablas tienen salida de líquido seminal segregan líquidos y en ese o sea en esos momentos como son de las 3 horas 20 horas y antes y después de la autopsia hay alguna posibilidad de que se queje como un vivo que ah lo que videos que hemos escuchado audios psicofonías que hemos escuchado que tú ya la escuchaste pero no la escuchaste de un cadáver así es que se que se escuche largo ah porque eso hemos escuchado en videos en morgues no es posible si no es posible mira yo respeto mucho y esto era lo que te comentaba con elizabeth cooler que menciona que incluso hay trascendencia la cuestión espiritual yo la respeto muchísimo porque incluso yo también creo en un dios y creo en una cuestión espiritual y así me gusta creer que después de la muerte puede haber algo más y el hecho de sentir esta energía de que me cae bien alguien que somos empáticos no nada más es cuestión bioquímica sino tal vez hay algo más en esa cuestión yo la respeto no me meto pero cuando se meten al cadáver ahí si yo soy un perro porque digo esto es imposible no hay lloran no lloran si hay quejido algún gas algún aire buenísimo hay un médico forense no recuerdo ahorita el nombre si es del Reino Unido o de Estados Unidos que te habla sobre el sonido de la muerte que es el sonido de la muerte amigo cadáveres en estado de putrefacción la putrefacción tiene cuatro fases fase cromática que es que el cadáver empieza a estar verde a color negro fase enfisematosa se llena de gas fase licuefactiva o de colifo este licuefactiva de colifo bueno licuefactiva me estoy tramando perdón está bien difícil que ya todos los órganos empiezan a ser como un masacote como que se llama putrílago y reducción esquelética hay un quinto que le llaman de calcificación que es cuando el suelo absorbe los nutrientes y es cuando tú ves a los arqueólogos que llegan con sus brochitas o los antropólogos y cuidan mucho el poder quitar los huesitos del suelo porque ya están con 50 60 años y muy porosos que el suelo absorbió sus nutrientes ahora en estado de putrefacción enfisematoso justamente si tú manipulas un cadáver y llegas a aplastar el abdomen todo este gas que se encuentra en las vísceras abdominales puede pasar por el diafragma pasa por las cuerdas vocales y hace el sonido de la muerte que así lo describe el autor que nada más es cuando tú aplastas el abdomen no va a ser no muy diferente a los embalsamadores que por ahí hubo un video que fue pésimo y lo difundieron de manera terrible por un desconocimiento de un cadáver del sexo femenino que hacen esto con su boca y suena así largo no lo que pasa es que el embalsamador cuando está troqueando que está rompiendo justamente con el trocar el diafragma y llega a succionar el aire por las cuerdas vocales hacen estos sonidos pero no es el cadáver pero ningún cadáver se va a estar quejando ahora vamos a develar el último que es uno de los más importantes los 21 gramos del alma cuando fallece una persona con eso vamos a terminar que es ese científicamente yo no he escuchado a nadie que lo que lo haya explicado a lo mejor si lo hay yo no lo he yo no lo he escuchado he escuchado hipótesis de que es el aire que teníamos dentro bastantes cosas ahorita vamos a hablar de ese último pero antes a ti si te lloró un muerto en una morgue bueno yo escuché un sonido largo pero no no sé si lloro pero fuiste digo ya espiritualmente o ya paranormalmente no vamos a decir en qué morgue ustedes por curiosos se pasaron si es una morgue abandonada una morgue abandonada y queríamos pues nos atraer bueno a los que tenemos este perfil amigo porque es un perfil muy específico los que nos dedicamos a la medicina y a las ciencias forenses tenemos un grado de psicopatía que es lo que yo muchas veces hablo el psicópata funcional entonces pues logramos invitar ahí al que estaba cuidando esa morgue abandonada y nos metimos un grupo de alrededor de ocho personas todos este todos fuimos pero todos de la profesión si todos de la profesión del gremio pero fuimos con la intención de conocer y sentir esa adrenalina en la madrugada de entrar a una morgue abandonada precisamente entonces cuando íbamos caminando hacia el área de las gavetas que ya son gavetas abandonadas porque aquí vienen muchas exploraciones urbanas que te dicen no es que ahí en las gavetas ahí hay restos humanos es un delito entonces y ven de repente una bolsa negra es que ahí hay un cuerpo no quieres ver un cuerpo realmente abre la bolsa y a ver si es cierto porque hay muchas imaginaciones o sea la verdad no podría ser posible si no es posible porque el servidor público que deje cadáveres así y se meten broncas si hemos tenido incluso de otros estados de la república de los trailers que traían los cadáveres te acuerdas de los frigoríficos pero bueno el estado estaba si es cierto dejó abandonados los trailers pero ahí el estado se supone que estaba resguardando esos frigoríficos pero no es de que se vaya y deje los cadáveres las funerarias si lo pueden hacer porque no están bajo la tutela del cadáver legalmente entonces a lo que voy con esto amigo bajamos al área de donde estaban las gavetas que ya son gavetas abandonadas vacías y de repente se escuchó un golpazo pero un golpe que no supimos de donde llegó y de repente si se escuchó un grito pero obviamente aquí te estoy diciendo de que no había nadie y era una morgue abandonada allí si estás de acuerdo que nadie sabía que iban a ir no hubiera podido decir una broma así es alrededor del lugar el lugar estaba custodiado por una autoridad importante que no hubiera sido posible que estuviera porque incluso la autoridad iba con nosotros también iba de fetiche fuiste testigo de un fenómeno paranormal así es que sentiste pues mira todos salimos corriendo eso sí porque es lo primero que haces fíjate pero ahí voy te voy a interrumpir sí 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 uno pensaría que ustedes ya o sea ustedes los pueden poner en el infierno y no les da miedo no 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 corrieron todos ya habían abierto cuerpos ya cuando cadáveres ya porque para una persona normal como yo estar frente a un cadáver o abrirlo es un shock tremendo ustedes ya lo hacían y los espantó un grito dentro de una morgue es que fíjate amigo rápido te platico el perfil del médico no hablo nada más del médico forense el perfil del médico pero en especial de urgenciólogos internistas ortopedistas traumatólogos forenses patólogos es un perfil muy específico es un perfil cargado de un poquito de psicopatía porque porque a ti te gusta mucho la muerte aparte de la muerte la sangre tú llegas y lo que quieres como estudiante de medicina es yo quiero operar y yo quiero ver una fractura y quiero reducirla y te emociona no ves tanto al paciente no ves tanto a Juan López de que le está doliendo sino ves la fractura que tú puedes ayudar y entonces te emociona y es lo clásico de las justamente de este choque de culturas cuando están los estudiantes de medicina de los primeros años a los que ya están en hospital y van llegando y hasta llegan los de últimos años no es que yo ya atendí un paciente que cayó en paro y lo reanimé y entonces todos los de primeros años ay wey no padrísimo entonces estos son grados de psicopatía muy normales que los necesitamos como tú dices este perfil si no los tuvieran no habría forenses no habría médicos no habría enfermeras no había penalistas por ejemplo pero aquí hay algo bien importante amigo la persona que te diga y esto viene en el libro y no nada más por mí sino viene por un criminólogo español buenísimo que ahorita te digo cómo se llama te dice que la persona que ya no tenga empatía es una persona que es peligrosa y que puede tener un delito incluso lesionar de muerte a alguien wow y la última sí y la que pues muchas veces ha causado esa duda no muere una persona y esos 21 grados 21 gramos perdón se pierden será el alma mira ese estudio no está bien hecho porque no hay nadie que esté justamente al lado de la persona cuando fallezca para que tú tengas un estudio serio y a nivel médico y lo acepten las grandes de las grandes partes de la investigación médica que son todos estos colegios de mucho renombre necesitas tener unas muestras bastante grandes de pacientes y que tengan el mismo resultado para que tú tengas tus conclusiones que es el método científico te voy a platicar rápido te robo tres minutos no adelante hace tiempo o algunos médicos entre comillas forenses te dicen es que existe el ahogado blanco y el ahogado azul que es esto te lo explico rápido el ahogado azul es la persona que cae en el agua y se empieza a aspirar por la tráquea y los pulmones el líquido que es una de las peores muertes y entonces como es una agonía de asfixia cuando tú sacas a una persona del agua la ves completamente morada ok ese es el ahogado azul cuando una persona viene y de repente cae en el agua y hay el famoso laringoespasmo que por el frío y el agua se contrae la tráquea y ya no puede respirar y muere supuestamente asfixiado pero no por agua a pesar de que estuvo ahí sumergido en el agua que crees hay un autor español buenísimo con cuatro tomos gigantes de medicina forense que se llama Santiago Delgado Bueno y te dice el ahogado blanco siempre ha sido un mito porque los estudios que se hicieron en 1900 fueron estudios en animales que fueron perros que pobres animales los ahogaron claro y dice y aparte estos perros que dieron positivos estaban enfermos y no hay experimentación en humanos el mito del ahogado blanco no es cierto o sea estaban tomando ustedes como canon algo que jamás se le hizo a un no humano exactamente pero esto amigo solamente lo encuentras en libros de alta especialidad por eso te decía primero que nada hay que ver si es un médico especialista y si hizo el procedimiento y si ha leído estos libros porque si yo me voy con un libro de pregrado y ya digo que soy forense híjole por eso es que en las audiencias te los barres y de verdad te los barres o sea tú dices de qué autor lo sacaste y cómo se llama el libro y le citas al autor y lo destrozas en la audiencia entonces aquí es a lo que voy amigo para que tú puedas determinar que un estudio cuando muere una persona pierde 21 gramos yo te preguntaría cinco preguntas aquí ¿de cuánta cantidad es tu muestra? ¿cuántos resultados iguales tuviste? ¿qué tipo de pacientes viste? si fueron pacientes cardiópatas con cáncer con exceso de líquido con quemaduras ¿ya viste las diferentes causas de muerte? sí claro y justamente ¿qué hospital intervino y qué médicos fueron los que hicieron el estudio? si tú no tienes estas mínimos cinco variables ¿qué crees? tu estudio no sirve claro sí no es un mito así es es un mito como el del ahogado blanco así es porque bueno aparte fue un estudio pero en en seres que no concordaban con las condiciones humanas que son totalmente diferentes a un animal y perdóname rápido te comento este estudio que se hizo en perros solamente fueron en 20 perros fíjate no había no había una población tan grande para estudio violencia feminicida que te voy a invitar a un segundo donde vamos a hablar acerca de por qué hiciste un libro que se llama violencia feminicida y es la razón de que tú estás haciendo una especie no sé si de tesis o de especialidad pero te estás adentrando mucho en este tipo de fenómenos las muertes de las mujeres por su condición de ser mujeres estoy correcto fíjate para dejar picados a tus espectadores y que nos hacen el honor de vernos a mí me no le encuentro una explicación de una pequeñita que viene aquí que es el libro el capítulo con el que abro los casos que es nanis esta pequeñita que fue violentada en un hotel por un cobarde y que luego la priva de la vida me aparecieron varias cosas en el carro unas manitas que fue lo que a mí me motivó a meterme de lleno al estudio de violencia de género digo yo no veo la violencia de género desde el término del feminismo ni nada yo la veo de la cuestión médico legal que es a donde yo pertenezco yo no voy a hablar del feminismo y de las corrientes del feminismo ni la cuestión de cómo se están peleando ahorita con cada youtuber tú lo ves yo lo veo médico y criminológico exactamente entonces a mí me pasó con una pequeñita que me dejaba unas manitas esto no era del cadáver el cadáver se entregó a la familia y todo pero cada vez que yo tenía una audiencia me ponían unas manitas en el carro y era la audiencia de la pequeñita pero si quieres en la siguiente te lo platico wow oye hijo no ya no voy a decir nada para no spoilear nada pero está interesantísimo y obviamente tú comprobaste que era única y exclusivamente cuando tocaba audiencia de ella de ese caso porque con este caso yo fui alrededor de siete audiencias amigo incluso el condenado juez que era amigo de este que había sido policía en aquel entonces policía judicial le permitió algo que está reaprobable que se careara con cada uno de los peritos el careo es que te ponen de frente y te puede estar preguntando él era digo lo voy a decir con todo respeto él era un policía que había sido destituido su cargo por andar robando por robo con violencia con la arma de cargo y este y permitió el juez que se careara con cada uno de los peritos con el de genética criminalística medicina medicina que no es su área pero el juez como era su amigo porque había llevado casos con él ah sí careate y entonces cada audiencia a mí se aparecían cuando se resolvió el caso amigo jamás 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 me volvieron a aparecer las manitas Jorge un gusto que hayas estado aquí obviamente ustedes saben que él es el host de relatos forenses podcast váyanlo a ver 112 mil suscriptores señoras y señores cuántos meses dos meses dos meses 112 mil suscriptores ya vieron por qué o sea no hay otra forma de tener éxito que ser una persona que es 100% dedicada a una labor y que tú estás dando un contenido de calidad excelente de alta calidad que ya vemos poco también en las redes y qué gusto que hayas aceptado mi invitación no al contrario vamos a dejar esas historias y vamos a hablar de estos libros esta es la segunda edición es la segunda se acabó la primera se acabó mira gracias a Dios se acabó la primera esta es la segunda edición y en la próxima vamos a hablar acerca de este tipo de fenómenos hacia las mujeres y de algunas experiencias que también tienes allí que van a ser interesantísimas para el público les agradezco mucho algo con lo que quieras terminar no amigo para la próxima esto de los feminicidios se puede reducir al mínimo siempre y cuando exista la prevención que es lo que no hay exactamente te agradezco mucho Jorge gracias a toda la gente acuérdense relatos forenses podcast estuvo aquí en sin miedo Omar Cruz podcast de Omar Cruz les agradezco yo soy Omar y estuve con un híjole no sé cómo le puedo llamar a una persona tan apasionada de su trabajo de verdad eres privilegiado en lo que haces si amigo yo digo que yo estoy bendecido por Dios bendecido por Dios es mi religión yo soy cristiano católico para mí esto es aquí en libertad de culto pero yo desde que soy forense y hasta el día que me muera amigo rápido te lo digo y si el día que me mande a llamar Dios y me diga qué te gustó más en la vida fue haber sido médico forense gracias a todos ustedes gracias a todos